Bien, última parte ya del braserillo de hoy. Seguimos hablando de la violencia de género. Tiene la palabra el representante Ciudadanos. Bueno, yo creo que lo que mejor podemos visualizar hoy por hoy aquí es que prácticamente tenemos una unanimidad o realmente hay una... Todos estamos buscando un mismo objetivo. Pensamos que las medidas tienen que ser similares. Cada partido pondrá su acento en determinadas cosas, en determinadas medidas, pero yo creo que los tres puntos que todos hemos tocado es la educación, la efectividad de las medidas preventivas y la igualdad. Yo creo que esos tres puntos son los que tenemos que potenciar. Todos estamos de acuerdo. Creo que debemos... Esto debe suscitar un amplio debate entre todos. Creo que ese pacto nacional debemos hacerlo. Creo que debemos sentarnos solo porque creo que con que evitemos un asesinato ya será suficiente. Debemos estar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Debemos dotarles de medios. Debemos buscar profundizar en esa colaboración entre los jueces, entre la policía, la Guardia Civil. Creo que... ¿El Código Penal? Absolutamente. El Legislativo también. Creo que debemos seguir profundizando en esa visión y en ese camino. Creo que todos estamos de acuerdo. Y eso yo creo que es el mensaje que debemos darle hoy a la ciudadanía. Y es que los grandes partidos estamos de acuerdo en unos máximos que debemos sentarnos y luego empezar a caminar. Pero desde luego, la prevención, yo sí que pondría el énfasis en la prevención, en la efectividad de las medidas de protección y en los medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para evitar estos asesinatos. Sí, yo creo que estamos de acuerdo al 99%, me atrevería a decir. Estamos de acuerdo en que es un problema de raíz. De hecho, por eso siempre decimos que hay que erradicar la violencia de género porque es algo que no depende solamente de medidas paliativas una vez ocurre, sino de que esto no suceda en el futuro. En cuanto al pacto de Estado, yo creo que es uno de los pactos o de los muchos pactos que tenemos que hacer en esta legislatura. Y es, además, una de las cuestiones en las que más acercamiento podemos tener. Lo hemos visto aquí en esta mesa y yo creo que trasladado a cualquier esfera, a cualquier parlamento, y no digamos ya a nivel nacional, también ocurre. Yo creo que ese es el camino. Hay que realizar políticas que sean totalmente transversales. Hemos hablado también de medios materiales, medios humanos, pero también de que eso sea y se haya plenado en una igualdad real y una igualdad efectiva en todos los ámbitos de la política. Y yo creo que eso, todo lo tenemos claro, ese es el camino que tenemos que recorrer con más o menos ahínco, que yo creo que tenemos que poner todo lo que esté en nuestra mano y esa es la clave. ¿Qué realidad? Yo insisto, que yo no tengo tan claro que estemos de acuerdo al 99%. No quiero ponerme... En fin. Tú de hecho siempre te pones. Sí, pero claro. Es que tenemos dos opciones, o ver lo que nos une o... No, yo creo que hay que verlo todo, pero que no tiene ningún sentido que en la pasada legislatura a nivel autonómico intentaran hacer algunos centros de la mujer, sin otra alternativa. Sin otra alternativa. Si no me gustan los centros de la mujer, me gusta más esta cuestión. Bueno, eso se puede estudiar. Pero eso fue lo que pasó la pasada legislatura en esta región y no hace falta yo creo que implique más. Y coincido con Santi. Hoy los centros de la mujer que están en los municipios o en las comarcas son la puerta de entrada, el faro, la vigilancia y el refugio y el primer sitio a la que ha caído una mujer que está siendo maltratada o que sospecha que puede serlo o que sospecha que su vecina puede serlo. Pero yo insisto, yo creo que debates como hoy, el de hoy están bien, pero yo creo que lo que nos toca ahora a nosotros, más allá de gestos, efectivamente, es ponernos a trabajar. Y a trabajar dotando de presupuestos y a trabajar a largo plazo y a trabajar buscando el consenso, por supuesto, para que esto sea a largo plazo. Pero, en fin, los minutos de silencio ya sabemos, nos acostumbramos, en este país nos hemos acostumbrado desgraciadamente a muchos minutos de silencio por violencia en muchas cuestiones. Y yo no quisiera que nadie se acostumbrase a minutos de silencio como este. Toca luchar con una sociedad machista, que es lo que somos en España, y patriarcal, y a partir de ahí empezar a elaborar medidas que efectivamente favorezcan la igualdad. Y eso no va solo en relación a la violencia, va en relación a muchísimas más cosas. Y empezando por la infancia, lo decía antes, en temas de mitos, en temas de educación, en temas de comunicación, en temas de publicidad, y, ¿por qué no decirlo también?, en temas de cuotas femeninas, de techos de cristal, etcétera, etcétera. Ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo todos para empezar a trabajar y erradicar esta lacra medieval que tenemos todavía en este país y en otros, como es los asesinatos por causa de género. Sí, Lechema, ya sé que he hablado mucho en este tema, pero solo hacer un último apunte. ¿Podemos estar de acuerdo? ¿No al 99, al 90? Bueno, lo que sí creo que es importante también en que hay que dejar claro que esto no es una cuestión de partidos únicamente. Esto es una cuestión que se tiene que trabajar también con todos aquellos profesionales, con todos aquellos colectivos que han estado y que trabajan en este sentido, colectivos feministas, con la gente de los centros de la mujer. Estoy pensando, el otro día estuve con la presidenta de la Asociación María de Padilla de aquí de Toledo, una mujer que lleva 30 años luchando contra la violencia machista. No podemos dejar fuera a toda esa gente, que además es la que está cara a cara con las mujeres trabajando día a día, no podemos dejarlas fuera, porque además ellas son las que realmente saben o incluso pueden aportar muchas cuestiones que seguramente a los partidos políticos se nos pasan. Y sobre todo lo digo porque tú has hablado de la ley de Zapatero, que efectivamente lo que he dicho en el papel era muy bonita y que luego todos hemos visto que presupuestariamente no se dotaba. Y sobre todo, y de verdad que no quiero hacer de este tema una cuestión política y un arma arrojadiza. Uno de los fallos que tenía esa ley precisamente y que han reivindicado los propios colectivos feministas y muchos profesionales es que no se contó lo suficiente con ellos. Y creo que no se tiene que volver a repetir eso, sino que tiene que ser una construcción de todos y de todas. Eso es muy importante. José Luis, sí. Bueno, ya está todo más que dicho y más que redicho. Es una cosa que yo quería añadir. Que hacemos en Europa con algunas culturas o religiones que vienen y que tienen a la mujer no en un segundo, sino en un tercero, cuarto o quinto plano. Cuarto o quinto lugar. Y que les obligan a taparse la cara, por ejemplo, o les obligan a otras muchas cosas. O lo que ha hecho Rusia de aprobar el maltrato como una cosa normal. Creo que ha sido muy generoso al decir solo algunas religiones. Yo creo que si hay pocas religiones que no releguen a la mujer a un segundo plano, algunas de ellas muy instauradas en nuestro propio país, pues habrá que luchar también con eso. Yo creo que primero está la constitución y las leyes y luego las creencias espirituales que pueda tener cada uno. Y desde luego no darle relevancia a aquellas organizaciones del tipo que sea, religiosas o no religiosas, pues que no tienen un planteamiento igualitario entre hombres y mujeres, que no permiten que las mujeres alcancen los mismos cargos que los hombres, etc. Eso hoy, si no fuera religión, estaría penado y sería seguramente castigado por la ley. Nos queda mucho por avanzar. Por eso digo que ha sido muy generoso al decir algunas religiones. Yo creo que son la práctica totalidad. La práctica totalidad religiosa. Hay que incluso alguna repudian a las mujeres. Sí, sí, sí. Es decir, que no estoy hablando solo de una, sino de varias. Sí. Pues, bueno, ya para... Yo creo que está claro que todo el mundo tenemos que luchar contra la lacra que tenemos en este país y, por supuesto, casi a nivel mundial. Pero, bueno, a mí me interesa más lo de mi país que a nivel mundial. Y, sobre todo, pues lo que he dicho antes, es dotar de medios suficientes para que empecemos desde la base, como dije al principio, desde el colegio, desde la tierna infancia, a enseñar a nuestros niños y a nuestras niñas que son iguales. Y que son iguales en todo. Y que no hay ninguna diferencia, excepto la que tiene como una hembra y un... Pero eso que es una ley natural. Lo único que hay que hacer es que son iguales para todo. Para trabajos, para todo. Porque, además, tiene que ser así si queremos erradicar el grave problema que tenemos en este país de violencia de género. Y una cuestión importante, José Luis. No es verdad que con la igualdad las mujeres ganen y el hombre pierda. No es verdad que parece que está extendido que la igualdad es para que la mujer gane y el hombre pierda. O sea, ganamos todos. Y es más, los hombres nos quitamos ese corsé del machismo que a algunos nos aprieta y nos asfixia y de verdad no podemos permitir que pase. Es decir, no es verdad que la mujer gane con la igualdad y el hombre pierda. Ganamos todos. Y el enemigo común de hombres y mujeres es el machismo. Yo creo que lo tenemos, e insisto, hay que elegir entre política de escaparate o políticas reales. Y hay que ser valiente. Muchos pactos de Estado, yo creo que hacen falta. Lo que hace falta es avanzar unidos. Y no es cuestión de política, yo creo que es cuestión de humanidad. Lo que pasa es que cuando Javier decía que no tiene claro lo del pacto de Estado es porque es verdad que también hemos visto y creo entender que te refieres a eso que muchos pactos de Estado no han dejado de ser eso. Política de cartón y una foto. Y entonces, efectivamente se puede llegar a un acuerdo para que parezca simplemente que hemos llegado a un acuerdo o no sé si tiene que ser un pacto o simplemente efectivamente abrir un debate serio. Y no solo debate, sino, oye, medida a medida desde esa posición multifocal que yo decía, porque no es un problema que podemos simplificar a una sola cosa. Yo entiendo también ese temor porque hemos visto como muchos pactos en este país al final han desaparecido casi como azucarillos. Yo es que María, por ejemplo, te diría que un síntoma normal de que todos estamos de acuerdo es que si hubiese un relevo de gobierno en cualquier estamento, bien sea en la región, en un país, que a ningún partido político se le ocurriese prescindir de centros de la mujer, por ejemplo. Eso debería estar desterrado. Que ningún partido político dijese, voy a recortar en educación, debería estar desterrado. Creo que el día que lleguemos a esa conclusión y de que sean otros matices los que realmente apliquemos como políticos y como gobernantes, habremos triunfado, o por lo menos habremos empezado a triunfar. En cuanto hay un cambio político de gobierno y lo que haga uno lo deshace otro, no estamos hablando de nada. Las lecturas que ha habido siempre en este país, que lo que ha hecho el que me ha precedido no me ha servido de nada. Y lo de estos, bueno, lo estoy hablando de aquí. Y eso lo hemos visto y lo seguimos viendo. Y me remito a las alcaldías, por ejemplo. Lo que hace Pepito, llego yo y ya eso fuera y yo hago. Y eso ha estado ocurriendo y sigue, por desgracia, ocurriendo. Y mientras eso no se arregle, de nada podemos hablar. De poquitas cosas. Sí, que a lo mejor un buen pacto para empezar esto puede ser una reforma constitucional en la que aborda el tema de género de una manera evidente. Así no podrá cambiarlo cualquiera. Aunque alguno lo haya cambiado una vez, pero puede ser una buena forma de empezar. A lo mejor resulta que para reformar la Constitución nos ponemos todos de acuerdo para dar un enfoque de género. Aunque habría que explicar en principio qué es eso de enfoque de género a muchos. Pero bueno, a lo mejor podríamos empezar por ahí. Hay tantas cosas en la Constitución que no se cumplen, amigo. Pero hablar de procesos constituyentes parece que da un poco de miedo en este país. Excepto para eso, para una noche con nocturnidad y alevosía, se junten y reformen un artículo. Y luego pasan cosas como la de banquia. Tenemos una Constitución que ni se cumplen de los artículos que hay en ella como un 15%. El resto no existen, ni están, ni se les espera, por ejemplo. Están ahí. Están ahí. Muy bonitos. Yo creo que alguno más. Bueno, sí, un poquito más, pero... Así, a bote pronto. No, es directamente aplicable. Yo creo que también hay que ser optimistas si lo que tenemos que hacer es poner los cauces. Es bien, es cierto, y yo en este caso como abogado me toca de lleno la fibra sensible. Si no, no lo creemos quien aplicamos la ley y no puedo dejar para ese comentario. Una cosa es la igualdad formal y la igualdad real. La igualdad formal es la que ponemos en el papel, que es la que creo que todos estamos hablando, que hay que ponerla, cuidado, que si no se pone no existe. Y luego la igualdad real. Yo creo que tenemos que caminar en esa dirección y que hacer esa igualdad real. Y a mí me parece perfecto lo de la reforma constitucional, que nuestros representantes en el Congreso de los Diputados eleven. Y yo creo que todos los partidos, espero que todos, aunque bien es cierto que a algunos les da algo de miedo tocar la Constitución, como si fuera algo inmutable, y decir, que no pasa nada, que se puede mejorar. Que debe tocar la Constitución, modificar, vamos a decir, a mejorar con políticas de género. Que a lo mejor cuando se hizo el poder constituyente, pues había otras necesidades seguramente que hicieron que no se viesen o no, pero hay que tocarlo. Y creo que es el momento de modificarlo y de mejorar nuestra carta magna. Lo hemos dicho desde el Partido Socialista. Se ha dicho por muchas cuestiones que hay que mejorarla y creo que no hay que tener miedo. Que el punto de la violencia de género, de la igualdad, insisto también, el gobierno de José Luis Ríos Zapatero hizo una ley de igualdad por la que hoy tenemos más concejalas en los ayuntamientos. Creo que son pasos, pasos que se dieron y que son buenos. ¿Son suficientes? No. Tenemos que trabajar muchísimo más en esa igualdad real y que llegará el día en que simplemente seamos personas y no tengamos que decir hombre o mujer, sino como de manera anecdótica. Somos personas, somos compañeros. Yo creo que es lo que tenemos que perseguir. E insisto, pero que ningún gobierno, cuando llegue uno o cambie otro, deshaga lo que estamos hablando. Pero no confundamos con la paridad. Una cosa es la paridad y otra es la igualdad. ¿De acuerdo? La paridad, José Luis, la paridad, las cuotas, la visibilización de las mujeres son pasos hacia la igualdad. Son pasos, pero que no confundamos que solamente eso. Desde mi punto de vista. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que puede haber en un gobierno de la alcaldía de Toledo puede haber 20 concejalas y dos concejales. No, pero bueno, es decir, igual que hay más mujeres que estudian una carrera que hombres, tampoco hay que obligar a los hombres a estudiar una carrera. ¿Por qué? Eso te digo. Una cosa es la formación y otra cosa son las cuotas de poder y donde se toman las decisiones en este país y en las diferentes administraciones y en los diferentes espacios. Son públicas y privadas. Sí, sí, claro. Efectivamente. Entonces, donde están los verdaderos espacios de toma de poder, claro que tiene que haber cuotas y romper con esos techos de cristal, donde los grandes directivos de las grandes empresas suelen ser hombres. Y todos sabemos que son decisiones importantes que incluso afectan a la vida de las personas. Y no podemos feminizar, digamos, en la sociedad si no hay una visión feminista. ¿Por qué las empresas cogen hombres? Porque, en cierta medida, y hay que ver de qué forma a las empresas que cogen mujeres se les puede favorecer o, por el contrario, si esa mujer es madre, ven un prejuicio o ven un problema para el funcionamiento de la propia empresa. Por lo tanto, estamos en una sociedad machista. Si siendo mujer y madre es un problema, estamos en una sociedad machista. Pero fíjate que en muchas ocasiones sucede eso. O sea, contigo voy a tener más problemas por ser mujer, porque, claro, puedes quedarte embarazada, vas a tener más bajas, lo que me supone como empresario. Pero no solo eso, que es muy grave, muy grave ese pensamiento machista, sino que en muchas ocasiones tiene que ver también con ciertos espacios, como pueden ser, no sé, los económicos, así, las grandes empresas o economistas, o de, se coge al hombre porque se sigue pensando desde ese rol de, el hombre es el que es poderoso, es fuerte, tiene más capacidad de iniciativa, de emprendimiento, y son espacios donde uno tiene que tener ese tipo de características. Bueno, pues no, las mujeres también las tienen, y lo han demostrado muchas ocasiones. Yo creo que va más por lo otro que por eso. Hay de todo, hay de todo, hay de todo. No, no, porque fíjate el concepto, si así fuera, fíjate el concepto que tienen las personas que contraten o no contraten con ese criterio. Al final es un concepto ya no de la mujer, sino el propio que tienen de ser padres, ¿no? Es decir, no la voy a contratar porque es madre y me va a dar más problemas porque los hijos son una cuestión de la madre. Es decir, yo, que soy padre, me aparto directamente. Ya no es su concepto sobre la maternidad, sino el propio concepto sobre la paternidad. La diferencia entre una mujer y un hombre laboralmente cuando tiene un hijo son los cuatro meses de baja. El resto del tiempo, ¿por qué no puede ser el hombre el que esté cuidando de ellos, o el colegio, o quien corresponda? Por eso, al final es un concepto machista generalizado. Y yo creo que es importante que asumamos como error social que vivimos en una sociedad machista. Yo creo que en esas políticas ya estamos avanzando. Yo creo, además, que desde el punto de vista de Ciudadanos, nosotros ya hemos planteado una racionalización de horarios, también hemos planteado una igualdad de la baja paternal y maternal, que creemos que es totalmente necesario porque los padres también... Cuidado también con eso, hay que ser crítico porque a veces la racionalización de los horarios, que insisto, no es por contraponer... María, si podemos buscarle siempre algo negativo a las medidas que queremos hacer... No es negativo, porque yo te hablo como mujer, la racionalización a veces de los horarios y ese tipo de aspectos, lo que al final suponen es que la mujer tenga que tener las horas de trabajo más las horas de casa. Entonces, que eso también lo tenemos que pensar muy despacio y muy profundamente. Bueno, si no monopolizas el debate y nos dejas también un poco hablar a los demás, yo te lo agradecería. Yo creo que desde Ciudadanos también estamos dando pasos en el Congreso de los Diputados para llegar a esa igualdad que avanzaba al inicio de mi exposición, una racionalización de horarios, una igualdad en los periodos de baja paternal y maternal que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados gracias a una moción de Ciudadanos. Desde luego, lo que podemos hacer es ir dando pasos y dejar el baile de salón y empezar a proponer y dejar de ser comentaristas de lo que hacen los demás. Desde luego, si queremos y nos lo creemos, vamos a trabajar en ese sentido. Desde luego, Ciudadanos está desplegando una batería de medidas en el Congreso de los Diputados en este sentido. El grupo parlamentario de Ciudadanos es el mejor valorado por todos los ciudadanos en España. Pongámonos a trabajar, dejémonos de luchas internas, de cuotas de poder y pongámonos a trabajar para los ciudadanos, que es para lo que nos han elegido, para que lleguemos a acuerdo, para que trabajemos y para que nuestra sociedad avance. Si realmente lo que queremos es seguir resolviendo nuestros problemas internos, pues desde luego le hacemos un flaco favor a la ciudadanía. Yo creo que este problema merece que no caigamos en la politización. Yo creo que vender, como si esto fuese una cuña publicitaria, lo que ha hecho uno u otro partido para combatirlo, yo creo que sobra. Pero sobre todo sobra porque son medidas que de una forma u otra se han ido adoptando por gobiernos de distinto color. Y lo que hemos dicho antes, este es un problema que no depende solamente de la política, depende de toda la sociedad. Entonces yo insisto que yo creo que en esta mesa, vamos, como que en cualquier foro en el que se debata, tenemos que ser prudentes en ese sentido porque es un problema que merece no ser politizado y es un problema que merece tratarse desde todos los puntos de vista de la sociedad, desde todos los ámbitos de la sociedad, pero desde un punto de vista objetivo, desde un punto de vista real, no desde un determinado color político, desde una determinada postura. Yo creo que lo que hay que hacer es precisamente es politizar el tema, pero politizarlo... No, espera, déjame terminar, déjame terminar. Politizarlo en el mejor sentido de la palabra. Yo creo que la política es una herramienta que tenemos en la sociedad, como otras tantas, no solo esa, para arreglar las cosas y para mejorar la sociedad en la que vivimos y en ese sentido, puesto que hemos estado hablando de presupuestos, hemos estado hablando de iniciativas en materia de educación, de materia legislativa, pues ahí los políticos tenemos que decir mucho. Yo entiendo que lo que tú quieres decir es que no nos metamos en peleas de colores y de partidos para esto. Adelante, José Luis, por Dios. Bueno, ya habéis dicho todo, ya poco puedo decir, pero vamos, lo que sí está claro es que nosotros, bueno, digo nosotros, la gente lo que quiere es no levantarse todos los días, coger la radio, la televisión o lo que sea, los medios de comunicación, que es de lo que disponemos y que veamos que han asesinado a una, dos, tres, cincuenta mujeres. Y para eso, la única receta que hay es que los partidos políticos se pongan a trabajar, que para eso los hemos elegido. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que debemos desplegar todos una actuación mucho más fuerte y más potente en el Congreso de los Diputados, porque somos los partidos políticos los que en cierta medida tenemos que poner los medios y las medidas para solucionar este asunto. Hablemos de propuestas, por ejemplo. Yo creo que ya estamos en un tono más también relajado. Hablemos de propuestas. ¿Cómo podemos favorecer la igualdad, en este caso, entre hombres y mujeres? Yo creo que algo muy interesante que pueden hacer las administraciones públicas es premiar que una empresa, por ejemplo, que opte una subvención pública dé una igualdad de género a hombres y mujeres. Creo que eso se puede hacer, se debe hacer, se está haciendo. En este caso, en el gobierno de Castilla-La Mancha se está haciendo, pero creo que es uno de los pasos a seguir. Que dentro de las propias administraciones públicas seamos ejemplo. Antes comentaba Javi Mateo, las empresas privadas, sabemos que siempre es más difícil entrar en la esfera privada, en el ámbito privado, pero creo que las administraciones públicas, donde estamos los políticos, tienen que ser claro ejemplo para las empresas privadas. No obstante, las empresas privadas, por supuesto, también a través de las leyes deben ceñirse a lo que es elegirle. Y sobre todo a mí, la verdad es que muchas veces lo pienso, me gustaría que algún día se pudiese llegar a este país, en esta sociedad, y no solo en el país. Yo creo que esto es una cosa, incluso no solo de Europa, sino del mundo, porque los hombres y las mujeres, al fin y al cabo, nos extendemos por todo el planeta. Ojalá algún día nadie quisiese hacer esto, aunque sea porque le dice hasta vergüenza. Creo que tiene que ser un comportamiento totalmente desechado de la sociedad. Nadie pertenece a nadie. Hoy, en este día tan romántico de San Valentín... Presunta, presunta. Nadie, no, no, nadie pertenece a nadie. Todos somos perfectamente perfectos por nosotros mismos. Yo recuerdo en una charla que dábamos en mi agrupación socialista, dábamos una charla y hablábamos de las medias naranjas. Es que tengo que encontrar mi media naranja o tal. Son pensamientos que, la verdad, hasta que no me los exponen, pues no había caído, pero tienen razón. No tienes que encontrar a nadie para completarte. Tú eres perfectamente perfecto por ti solo. Y no tienes por qué estar esclavizado de nadie. Eres autosuficiente. Yo creo que lo mejor que podemos llegar a esta conclusión es que nadie pertenece a nadie. Todos somos perfectamente libres. Y el día que nuestra sociedad llega a esa conclusión de manera normal, de manera natural, yo creo que habremos ganado mucho. Y lamentar, de verdad, insisto, lamentar mucho la situación que estamos viviendo en pueblos de nuestra región, como Daimiel, como Seseña y como Mora, y solidarizarnos con ellos. Hemos llegado al final del programa. José Luis Gascon, muchas gracias. Buenas noches. María Díaz, muchas gracias. Buenas noches. Santiago Sarano, gracias. Javier Mateo, muchas gracias. Francisco Fernández, muchas gracias. Y Santiago Vera, muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Nos vamos, volvemos la semana que viene a la misma hora, aproximadamente aquí en el Braserillo. Felicidad de los enamorados, por supuesto. Todavía queda algo, poquito ya, pero bueno, lo pueden aprovechar, porque ha caído el martes este año, el día de San Valentín. Pero hay muchos días para celebrar esos enamoramientos o ese amor. En cualquier caso, muchas gracias por habernos acompañado. Les esperamos el próximo martes. Sean lo más felices que puedan. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.